En la liga de Alola la final va a empezar, muchos espectadores las gradas a reventar, van a entrar al campo, toman sus posiciones, Ash y Gladio buscan ser campeones, el primer poke de Ash era Melmetal y Gladio exclama sin balizal, para ambos ganar sería lo ideal, la batalla estalla cuando Cucuida la señal, Melmetal por la emoción ataca primero, su ferro puño doble es certero, pero Silvalli no va a ceder, con tajo aéreo cree poderlo detener, pero el poder de Melmetal es gigante, por eso Silvalli esquiva de forma constante, todos sus ataques no tiene opción, usa garra metal pero le da un flash cañón, directo a Silvalli dejándolo herido, más lo aguanta, aún no ha perdido, hasta ahora Ash creía llevar ventaja, pero su confianza se le baja, cuando Gladio ve que la diferencia es mucha, le introduce a Silvalli el disco de lucha, foco resplandor de Melmetal sin dudar, pero falla y multiataque lo va a dañar, aún así resiste por su dureza y un duelo de fuego cruzado empieza, ferro puño doble, tajo aéreo luego, recibiendo daño sus cuerpos en juego, foco resplandor y multiataque van a chocar, trajes tome el metal, no puede continuar, y Pikachu será quien lo va a relevar, Silvalli y Pikachu van a batallar, se convierte en un duelo de velocidad, Silvalli esquiva todo con facilidad, pero usando ataque rápido y electro tela, Pikachu rápidamente a Silvalli vuela, y en una jugada muy inesperada, a cierta cola de hierro que a Silvalli acaba, Gladio saca a su siguiente amigo, Lika en roca aparece con todo de testigos, su ataque fue un desconcertante derroche de poder, pues fue el pulso a noche, golpeó a Pikachu y dejó a Az confundido, solo Lili entendía lo que había sucedido, luego de tanto combatir, solo dos han llegado hasta aquí, en un duelo de 3 contra 3, uno será campeón y otro caerá a sus pies, luego de tanto combatir, solo dos han llegado hasta aquí, Ash y Gladio serán adversarios y la final de la liga es el escenario, aún así el duelo seguía, electro tela versus garra hombría, Lika en roc se confió y cometió un fallo, así Pikachu le asestó un buen rayo, haciendo que se disipara la ilusión, era Zoroar, no Lika en roca ese Pokémon, el Zoroar del padre de Gladio para ser exacto, el Pokémon que mantiene su legado intacto, ahora está peleando junto a su hijo, esta aparición nadie la predijo, golpe tras golpe, así es la contienda, garra hombría, cola férrea, chocan de forma tremenda, hasta que Gladio despliega todo su arsenal, usando el Z de poder fantasmal, Ash contraataca, activando al movimiento Z de tipo normal, esto hace que Pikachu taquea su oponente, dejando a los dos Pokémon inconsciente, ahora los dos solo tienen un aliado, así que los Lika en roc se verán enfrentados, los dos globos se inician con roca afilada, ninguno cederá la victoria por nada, esta vez fue una lucha demasiado ofensiva, roca veloz, contraataque, pega y esquiva, ambos caninos reciben dolor, pelean con lágrimas, sangre y sudor, Gladio dice usa danza espada, y ataca con toda tu fuerza desenfrenada, pero este arrebato le pasa la factura, pues se confunde y se daña con una mordedura, entonces Ash ve su oportunidad, y dice Lika en roc ataca con feroz y dac, pero eso fue una equivocación, Lika en roc de Gladio escapó de la confusión, y contraatacó al Lika en roc de Ash, pero este resistió el golpe sin más, en el climax de este duro enfrentamiento, Lika en roc de Gladio usó roca afilada, el Lika en roc de Ash en ese momento, con mordisco destruyó las rocas mencionadas, y fue directo a dar un golpe mortal, pero Lika en roc de Gladio pudo asestar, un contraataque esto parece el final, pero el Lika en roc de Ash no le iba a fallar, y así usando el resto de su fuerza, pudo hacer una voltereta en reversa, y golpear a su rival con todo su poder, sacándolo del campo y haciéndolo caer, así fue como tras 21 temporadas, Ash estuvo el título que tanto anhelaba, derrotando a Gladio y con una gran ovación, nuestro querido Ash se convirtió en campeón, luego de tanto combatir, solo dos han llegado hasta aquí, en un duelo de 3 contra 3, uno será campeón, otro caerá a sus pies, luego de tanto combatir, solo dos han llegado hasta aquí, Ash y Gladio serán adversarios, y la final de la Lika es el escenario, luego de tanto combatir, solo dos han llegado hasta aquí, en un duelo de 3 contra 3, uno será campeón, otro caerá a sus pies, luego de tanto combatir, solo dos han llegado hasta aquí, Ash y Gladio serán adversarios, y la final de la Lika es el escenario.